El trabajo de un enfermero o enfermera va más allá que solo atender a un paciente. Es una labor de entrega, valentía y fuerza que mezcla la ciencia y la calidez humana, con el único fin de ayudar a las personas a superar la enfermedad. En el marco del centenario de la Escuela de Enfermería de la Universidad de Costa Rica, le invitamos a conocer los aportes de esta unidad académica y cómo se preparan sus profesionales. Aprender con modelos anatómicos es un paso esencial que los estudiantes de enfermería deben experimentar. Este proceso de aprendizaje toma vida en el Centro de Simulación en Salud de la UCR, CECISA. Aquí, los alumnos recrean 18 escenarios de atención con equipos de alta tecnología. El propósito, lograr la aplicación especializada y segura de procedimientos clínicos antes de atender a una persona real. Este lugar que ven acá, que es el Centro de Simulación en Salud, que nos permite a nosotros como estudiantes tener un primer acercamiento a ciertas situaciones muy delicadas en salud, como podría ser, por ejemplo, un paro cardíaco, como podría ser, inclusive, algo más básico, como la colocación de una vía periférica, pero que haga que no experimentemos con humanos, sino que practiquemos con los muñecos de simulación. La Escuela de Enfermería cuenta también con cursos de capacitación continua, así como proyectos que responden a las necesidades de las comunidades vulnerables y en pobreza extrema. Más de 1.900 personas se han entrenado en diversas áreas que van desde la formación de técnicos de atención primaria en salud y primeros auxilios básicos, hasta terapia de sustitución renal. Lo anterior, de la mano con otros ocho proyectos en el marco de los trabajos comunales universitarios. Acompañamos la familia, acompañamos las comunidades, por eso creemos que formamos el mejor profesional, porque tiene una visión que no solo integra el paradigma biológico de la atención de la salud, sino el paradigma social. Desde el campo de la investigación, la Escuela de Enfermería ha generado nuevas ideas que impulsan la seguridad de las personas, el cuidado de la enfermería y nuevos procesos educativos. La Escuela de Enfermería actualmente cuenta con dos programas de investigación. Uno de ellos es PROINE, Programa de Investigación de Enfermería, que cuenta con 13 proyectos en desarrollo actualmente. Y el Programa de Colaboración para la Enfermería Basada en Evidencia, CIEVE, cuenta con 10 proyectos. Entonces, como puede ver, los proyectos de investigación no solo nos enlazan con esa docencia, servicios, y nos conecta con las comunidades para el cuidado y la calidad de vida de los usuarios, sino que también nos enlaza con centros e institutos a nivel nacional e internacional. A partir de 1983, esta unidad académica entra a una nueva etapa de crecimiento. La carrera de licenciatura en enfermería de la UCR se imparte también en la sede de Occidente, donde se han graduado más de 152 enfermeros. Con su apertura, se ha promovido una transformación integral del país, al brindar mayores oportunidades de estudio y potenciar las condiciones de salud en el Cantón de San Ramón de Alajuela. Pero el esfuerzo no se detuvo ahí. El posgrado inició en el año 2000 y ha graduado un total de 465 alumnos. Con estas contribuciones, la UCR alcanza 100 años de brindar profesionales de alta calidad y seguirá avanzando con conocimientos actualizados y pertinentes a los retos de salud que enfrenta Costa Rica.